¿No? ¿No me han dicho aquí? A ver Vale Ahí está otra vez el mensaje de bienvenida Oh, guau Ay, qué guapo O sea, creo que sí Está muerto, no está guapo, pero Tiene el ractol Mira ¿Qué? O sea, ¿no? No, no, no No, no, no No, no No Vale Hola, volví Como que casi ¿Cómo? Coño, no es fuerte ni nada Es la puta pistola Vale, por aquí Sí, tiene toda la pinta de que Es por aquí Verdad Vale Un momento de energía Piun, piun Vale Mucho sangre estoy viendo yo por aquí Vale Espérate Me están haciendo comida y me fui un momento Y ahora se me olvidó que estaba haciendo mi comida y estaba quemado y estaba tirando humo negro Joder bro No, parece que aquí se ha acercado Tendremos que pillar Pro, 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 pro Claro Claro, ahora me dices como agacharme, ¿sabes? Ahora Uff Ok No En mi mente era un planazo Vale, tengo que pasar por ahí en medio Vale ¿Que es Sotobosque? Pues ahora te lo leo. Bueno, ¿qué he hecho? Cuando estoy aquí es difícil oírte. Es como si el canal hubiera cambiado. Aquí manda el consejo. Su pirámide está en el sello de la agencia. Serán los que manejan el cotarro. No soy su directora. Vale. Si pones la palabra solo, te va a aparecer. Puesto la... esta es la RAE. ¡Wow! ¡Lol! ¡Mola! ¿Puedo coger...? No tiene. ¡Puedo coger! ¿Puedo cogerar? ¡Mola! ¡Mola! No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. La gente se llama. En marcha. No tiene. Pero, bueno, no sé si estás en móvil o en PC, pero te aparece en el mismo título Control, se llama Control Debajo o encima del título te tiene que salir Control Control Pero Vale, no pasa nada, no pasa nada. Se llama Control. No pasa nada. Vale. Mola. Vale. Tal cual. Sala de correos. Por aquí. Por... Da cola. Cerrado. No. Me ha colado, ¿no? No. Pero aquí no vuelve un tío. El tío parece importante. ¿Qué te han hecho? ¿Qué mierda eres? ¿Cómo? 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 ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale. Vale. What the fuck? Vamos. La línea directa está pasada a la sala de correos. O sea, ¿por dónde se ha ido el coso? La línea directa debe de estar cerca. Sí, no, de hecho no lo estás escuchando. Es muy raro, pero al mismo tiempo me está gustando bastante. ¡Vamos a meter el casito Ocean View! ¡Lógica de los sueños! ¡Hijo de puta! Perderás un 10% de tu origen cada vez que mueras, ¿perdona? ¿Cómo? ¿Cómo que perderé un 10% de mi origen? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bro, que he muerto sin querer. ¿Qué quiere decir eso? ¡Qué mantima! Bueno, también. La pregunta es qué cojones es el origen. Sí, y si te digo que... Vale ¿Esta lucha hay que hacerla de nuevo? ¿Qué es eso? No lo sé Luego se va a asustar bastante Globo, ¿esta vez? El casito Ocean View Lógica de los sueños El cordel de la lámpara La puerta con la pirámide negra ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! He estado en muchos moteles por todo el país El viaje, la fuga, escondiéndome Este es parecido a todos ellos Como el recuerdo de un sueño ¡Hola! ¡Hola! Vale Y misteriosamente aquí hay una puerta Con una pirámide negra Es que me espero Ahora mismo me espero Screamers por todo ¿Qué me estás contando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú sabes a qué se refiere Que voy a perder origen? ¿Qué diablos? ¿Te puedo matar? ¿Eres matable? Que te tragas muchas cosas Me está persiguiendo De hecho ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah! 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y es un teléfono, un objeto de poder. No está conectado a ninguna red. Línea directa al plano astral y al consejo. Y si estoy en lo cierto, a otros planos de existencia en condiciones adecuadas. Aquí está mi equipo. Lo llevan todo. Conocen los secretos de la agencia tan bien como yo, o incluso mejor. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall, sobre todo Marshall, la jefa de operaciones. Me tiene claro. Saben que odio depender de otra gente. Así solo te fallas a ti mismo. Pero las cosas cambian al ser director. Vuelve a estar en la oficina. Tengo la línea directa. Puedo hablar con Trench. Bueno, oírle. Es como un eco. Un eco de información importante. Tengo que volver donde Emily. La gente reacciona mal cuando le salgo de ti. ¿Será demasiado pronto para decírselo a Emily? Igual puede ayudar, pero... ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿Qué mierda acaba de pasar? Vale. Vale. ¿Qué mierda acaba de pasar? 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 Vale Vale Me voy, me voy Eh De hecho Con este punto de control Si puedo irme Al ejecutivo central Que es donde tengo que ir ¿No? Te lo juro Me es Llevo poco del juego Pero me está follando La mente muy fuerte No tengo muy claro Que estoy jugando En ningún momento De hecho Jesse ¿Tienes la línea directa? ¿Y el departamento de comunicación? ¿Hay GIS? Oh, perdón Me alegro de oírte ¿Emily? Tenemos que hablar Claro Tengo la hotline Puedo entender lo que dice Trench Increíble ¿Qué ha dicho? Ha mencionado su equipo de gestión Gente que conoce los secretos de la agencia Tu jefe Darling Tomasi Sí, pero El GIS lo ha llevado Salvador Es jefe de seguridad ¿Y Marshall? Helen Marshall Jefa de operaciones Fue de la CIA Es dura Fue con su gente Al sector de investigación A asegurar la producción de área Pero no ha vuelto Tal vez pueda ayudarnos ¿Cómo llego a los otros sectores? Durante el bloqueo No puedes Como directora Puedes aplicar la anulación manual Pero solo en el sector de mantenimiento Normalmente El ascensor de sectores Te llevaría Los conecta a todos Pero durante el bloqueo Tampoco funciona Ya hemos atravesado un bloqueo Tal vez yo Yo tampoco De esta manera Jesse, mira Para no tener problema Lo estás haciendo de cine En esta situación No sé por qué Pero El GIS No te afecta Me gustaría Hacerte unas pruebas Si estás dispuesta Tal vez descubramos algo Que nos ayude Pruebas No sé A lo mejor te descubre Aunque No me importaría Entender mejor Mi caso Vale Si crees que puede servir Genial Revisaré la documentación Interna Por si hay forma De eludir el bloqueo Debemos abrir estos sectores Para dar con Dublin Y Russia Mientras Buscaré modo de entrar En mantenimiento Cuanto antes lo haga Antes podría anular El bloqueo Nadie tiene claro Lo que está pasando Por eso no te preocupes Unos ordenadores Totalmente modernos Sego Y este Y el conserje Donde mierda Se ha metido El bloqueo Se ha metido En ... ... ... ... ... ... ... ... Ok Ah no Pensaba que, como hasta parecía un triangulito, pensaba que eras todavía parte de la misión. ¿De dónde habías? ¿Cómo? Alguien cantando. Creo que viene del ascenso. Dice que la nueva vivenciera lanza objetos a más de 6 mil años.